Este programa es presentado por New York Life Insurance, su compañía de hoy y de siempre. Comuníquese con su agente Marcos Monroy, 786-439-7001. Nosotros aquí estamos sacando cuenta, porque ustedes vieron hoy la locución de Capriles y de Henry Ramos y anunció que iba a ser un viaje para la OEA. Hoy habló al magro en este encuentro de expresidentes. Pero usted recogió varias expresiones. Bueno, porque ellos han estado reunidos en el Miami-Dade College en una nueva cátedra que se abrió, por cierto, nuestro queridísimo Nelson Messerane. Patrocina esa cátedra que se llama Democracia, Derechos Humanos. Y bueno, ya saben que él es un perseguido. Lo perseguido, le expropiaron todos sus bienes. Además, él fue parte de la directiva de esa hermosa pantalla que fue Globovisión, en la que esta servidora tuvo el honor de estar 18 años de su vida. Prácticamente era mi familia. Y bueno, Nelson abrió esta cátedra en el Miami-Dade College. Para eso se invitó a una cantidad de líderes mundiales, expresidentes latinoamericanos, iberoamericanos, para ser más precisa. Y allí se dieron un montón de apreciaciones. Hoy, la de Almagro, la de Uribe, el propio Álvaro Uribe, también habló y lo hizo de una manera bien especial. Pero ya desde ayer, cuando sabíamos lo del obstáculo a la recolección de firmas, consultamos a especialistas, a abogados. Uno de ellos es Carlos Vecchio, no solo es coordinador político de Voluntad Popular, es abogado. Y bueno, en esos términos, mezclando ambas profesiones, ambas carreras, nos dio estos comentarios. Todavía no se sabía lo que había ocurrido, lo que ocurrió hoy con esta firma de los alcaldes. No se sabía las renuncias a los partidos políticos, pero es que la conclusión es la misma. Y queremos que la escuchen. ¿Te avisa? Sí. O a la cámara, quien tú quieras. Ajá. ¿Qué significa el hecho de que estos tribunales echaran para atrás, deshicieran esa primera etapa del revocatorio como lo es el 1%? Bueno, yo creo que es la prueba del fraude, porque el verdadero fraude es quitarle el derecho a la gente a revocar el mandato, en este caso de Maduro, porque eso está en nuestra Constitución. Pero el hecho que se haya hecho desde los estados, anunciados por los gobernadores, con tribunales de los estados, de manera simultánea, en el mismo momento, es la prueba más clara que el fraude está allí y que de la manipulación que hicieron está allí. Así que yo lo que veo más bien es que ese es el verdadero fraude. Y yo creo que esto debe llevar a los venezolanos a movilizarnos para la defensa de nuestros derechos. Y lo que he estado hablando con la comunidad internacional también, de que acompañen las luchas que están dando en este momento y que hable hoy mucho más fuerte y mucho más firme frente a este atropello que está pasando en Venezuela. Pero yo creo que el verdadero fraude es ese, quitarle el derecho a la gente a elegir o a revocar, en este caso, a Maduro y el derecho al voto que tienen los venezolanos. Pero esto desaparece el referendo revocatorio, esa posibilidad. Sin duda, sin duda está planteada allí que se suspende el proceso de recolección de firmas, pero es tan absurdo que tú pudieras decir, bueno, entonces vamos a anular la elección de Maduro. Porque si tú tomas en cuenta los votos nulos, como hay votos nulos en el caso de Maduro, incluso hubo fraude. Porque te acuerdas que en la elección del 2013 se dijo que había unas personas que habían votado manipulando. De manera que si hay fraude de unos pocos, quiere decir entonces que también se podrían anular, con ese mismo criterio, la elección de Maduro. Entonces es un absurdo lo que han planteado. O sea, lo otro que yo creo que es relevante destacar que el 1% lo dijo el CNE, no nosotros. Exacto. El que aprobó el 1% fue el Consejo Nacional Electoral. Bueno, es que Tibisay está metido en el fraude. Porque todo el proceso de recolección de firmas se hizo con el CNE, con presencia del CNE. Y quien emite la declaración o la constancia de que nosotros recogimos y cumplimos con el requisito de la constitución es el propio CNE. Entonces el CNE está en el fraude. O sea, Tibisay y Lucena también están en el fraude. Entonces lo que estamos viendo es simplemente un miedo, en este caso, de Maduro, de querer contarse. Porque perdieron el voto popular. El Aysami decía, dominamos esto. Y yo digo, bueno, pero es que tú perdiste en tu Estado. En el año 2015, en la Asamblea Nacional, por más de 10 puntos, perdiste en el Estado de Aragua. No tienen pueblo. Entonces creen que con la fuerza y con el manejo de las instituciones, ellos pueden preservar el poder. Pero lo más importante es que en Venezuela hay un proceso de cambio político irreversible que se está moviendo y no lo van a poder parar. Hagan lo que hagan. Con mucha represión, con mucha fuerza, no lo van a poder detener. Al final del día, la fuerza de la gente va a ser mucho más fuerte. Tú te has reunido, has prácticamente liderado la campaña internacional, justo para que se dé ese pronunciamiento de todos estos líderes foráneos. ¿Qué sigue? ¿Se han comunicado contigo? ¿Te han expresado qué se puede hacer? ¿Qué sigue ahora? Bueno, esto acaba de ocurrir. Yo voy a tener reuniones, incluso hoy, esta noche, con el secretario general Magro para plantear esto. Que ya hagamos, ha tenido un papel protagónico. Hay varios países de la región que han firmado comunicados previos, que ya hacían el llamado de atención para celebrar el referendo revocatorio este año como un mecanismo para solventar a la crisis. Bueno, la comunicación es con ellos. Y decirles claramente que así como nosotros tenemos en nuestra Constitución el derecho a elegir un presidente, también tenemos el derecho a revocarlo. Están en el mismo nivel. Si nos quitan uno u otro, eso es golpe de Estado, eso es dictadura. Y yo creo que tenemos que actuar firmemente en este momento. ¿Pero qué alternativa le queda a la oposición? La calle. No tiene otra. La oposición no tiene otra, sino que defender su derecho en la calle pacíficamente hasta que nosotros podamos rescatar la democracia en Venezuela. ¿Una preguntita para la radio? El trabajo realizado por nuestra compañera Carla Angola allí en ese foro, patrocinado por el Diario de las Américas y además liderizado por nuestro querido Nelson Meserani. Allí también habló con Azdrúbal Aguiar, que es el director ejecutivo de este Instituto para la Democracia de Europa y las Américas y que convocó a estas personalidades del mundo y del liderazgo internacional. No es válido porque se cometió fraude. Ese fue el legato en Apure hasta ahora en esta conversación, ¿no? En Apure, en Monagas, en Carabobo, en Bolívar y se me está quedando por fuera un Estado. ¿Qué significa eso? Bueno, en Venezuela lo que hay es el rebanamiento de la salchicha democrática en sus términos originarios. El gobierno revolucionario instalado desde hace 17 años de lo que se apreciaba era justamente de que hacía elecciones todos los días y todas las elecciones las ganaba. En el momento en que pierde justamente el beneplácito popular voltean la tortilla y simplemente no hay más elecciones. Nadie puede creer que bajo el control que tiene en términos férreos el poder ejecutivo sobre la estructura judicial venezolana comenzando por el Tribunal Supremo de Justicia sea ingenuo que en la primera etapa el Tribunal Supremo de Justicia decida que los venezolanos para ir a un referendo revocatorio del señor presidente de la República tienen que recoger 20% de las firmas en todas y cada una de las jurisdicciones cuando resulta ser que el presidente de la República es electo en la jurisdicción nacional. Era tanto como pedirle a un presidente que para poder llegar a la presidencia tiene que ganar en la totalidad de los Estados. Y en la segunda etapa jueces que dependen de esa gran mata jueces penales entonces ahora van a la segunda fase que es la prohibición de la recolección de firmas que hagan viable el referendo revocatorio. Yo tengo la convicción absoluta de que en Venezuela cesó de manera definitiva la democracia si antes ellos podían alegar y era el gran argumento que llevaban ante la comunidad internacional que decía bueno nosotros podremos tener deficiencia democrática pero este es un país donde hay elecciones en Venezuela es un país en donde ya no hay ni siquiera legitimidad de origen democrático. Pero es que uno tenía la sospecha de que iban a poner trabas como era lógico en la recolección del 20% que la iban a obligar a hacerla en cada uno de los Estados pero es que aquí arrancaron de raíz la opción del referendo cuando se retroceden y van al 1% es decir, ¿tenían razón quienes pensaban que no iba a haber referendo en Venezuela o si hay alternativa? No, es que mire, esta es otra cosa el hecho de defender el referendo no es una suerte de postura ingenua y aquí quiero recordar a un viejo jurista que yo mencioné en mi intervención en el acto que tenemos con los mandatarios de IDEA en este momento yo decía, Piero Calamandrey cuando luchaba contra el fascismo él decía, la lucha mía era estratégicamente la legal ¿cuál era? era reclamarle al fascismo que cumpliera incluso con sus leyes injustas ¿por qué? porque lo normal era que no cumplían ni siquiera con las leyes injustas que ellos habían dictado entonces, obviamente que en una lucha contra un régimen como el venezolano ¿cuál es el desafío? un régimen que no quiere elecciones es reclamarle todos los días a elecciones entonces, en eso insistir sobre el referendo revocatorio es justamente parte de una metodología de lucha que es absolutamente legítima ahora que el gobierno vaya a permitir las elecciones ahí hay un elemento muy complejo yo, obviamente, hago esta reflexión sobre la base de alguna especulación intelectual pero yo siento que, como en definitiva el gobierno venezolano depende para todos sus pasos del dictado cubano Cuba se estaba jugando el todo por el todo con los acuerdos de paz en Colombia si hubiese logrado la votación afirmativa del sí de los acuerdos de La Habana Cuba se hubiese sentido reivindicada a través de la FARC y le era más fácil moverse de nuevo hacia Venezuela para tratar de encontrar una suerte de intento entre el bien y el mal para decirlo coloquialmente si en Colombia se pudo que entre el narcotráfico los corruptos, los asesinos logren un intento con la sociedad democrática decente ¿por qué no se puede lograr eso en Venezuela? entonces, lógicamente al producirse la derrota de los acuerdos de La Habana en Colombia inmediatamente la reacción del presidente Maduro fue no hay elecciones en el país y en eso ¿cree que fue una consecuencia directa? no, yo estoy absolutamente en lo personal convencido de eso Enrique Capriles decía, igual, la voluntad popular puede más que eso eso de forma tangible es cierto no, obviamente, porque en definitiva lo único que le doblega la mano a las dictaduras es justamente cuando las dictaduras pierden la totalidad de la base popular porque no les queda sino sostenerse sobre la base de las bayonetas y las bayonetas también tienen un límite porque los soldados tienen familia, tienen hijos, tienen madres tienen sufrientes, tienen dolientes y por eso es que el propio general Marcos Pérez Jiménez que se sentía absolutamente todopoderoso que convocó las elecciones referendarias de diciembre de 1957 las trampeó totalmente para poder quedarse en el poder al final, simplemente, el país en medio de una severa crisis económica porque se había reducido la cuota de importación de petróleo desde los Estados Unidos simplemente llegó a su término y las fuerzas armadas le dijeron general, lo queremos mucho pero se acabó la fiesta así que Venezuela, obviamente, si hay silencio por parte de la población si no hay resistencia, que repito, la lucha por el referéndum no es porque se dé o no del referéndum porque el que defiende el referéndum está defendiendo la democracia no está defendiendo el referéndum para convencer a Maduro de las bondades del referéndum el que practica la democracia es porque cree en la democracia el que siente que se le violan sus derechos, reclama sus derechos es como que uno diga, mire, ya yo no reclamo el derecho de la propiedad porque este gobierno confisca no, seguiré reclamando mi derecho de propiedad así me digan tonto, ¿no? pero cuando se le preguntaba o se le decía, insinuaba a la oposición el gobierno no va a llevar adelante este referéndum revocatorio decían, no, pero lo mismo decían para las parlamentarias y aquí estamos los diputados de la oposición lo mismo decían para la votación, para la consulta para la recolección de ese 1% y aquí estamos y la recogimos es que todo eso fue posible en Venezuela en la medida en que el hecho electoral no amenazaba la estabilidad del gobierno y simplemente llegamos al punto de quiebre la elección de diciembre le mostró a la revolución que ya no tiene destino el fraude a la ley y el régimen de la mentira ha quedado desnudo en medio de la calle o sea, eso que hicieron durante tanto tiempo comprando medios, utilizando redes de periodismo subterráneo comprando propagandistas para decir esta es una democracia directa, perfecta, distinta a la representativa al final no era un engaño era simplemente un régimen que se sostenía con petróleo y la posibilidad justamente de ejercer el populismo en el momento en que se acabe el petróleo se acaba el populismo y cuando no hay populismo simplemente la gente dice mire, ya no sigo montado en el ferrocarril oficial esa tragedia no se la imaginaba el chavismo ahora simplemente hay que lidiar con esto ¿hasta cuándo? hasta que Dios diga ya habrá un momento en que esto decline hasta por fuerza física muy querido el doctor Aguiar siempre, siempre un caballero gentil y bueno, un hombre muy versado tenemos también las impresiones que nos dio Miguel Enrique Otero él como director, editor del diario El Nacional ya saben que también está en el exilio perseguido igualmente y bueno, cuando supimos esta primera etapa de la remetida más reciente del gobierno con esto del 1% él también tenía palabras que decir y básicamente las que mencionó son yo lo dije siempre el revocatorio no es posible vamos a escucharlo ¿qué significa que hayan anulado por lo menos hasta ahora hasta que estamos conversando en 5 estados las firmas no del 20% sino las del 1% bueno, pero es que al eliminar el 1% eliminan el 20% sabíamos que ese referéndum ellos no lo iban a hacer nunca y si lo hacían era el año que viene para que asumiera el vicepresidente que podía ser o la esposa de Maduro o los narcosobrinos lo que les diera la gana entonces lo que han hecho es antes de que se dé el proceso de las firmas del 26, 27 y 28 pues lo eliminan definitivamente ¿Usted sí estaba convencido que no iba a haber referéndum? Siempre he estado convencido es más, estuve una conversación hace como 8 meses en el Congreso de los Estados Unidos con unos senadores yo dije eso y algunos se pusieron furiosos les dije yo no creo que se vaya a hacer el referéndum esta gente no va a aceptar el referéndum eso es una dictadura así como estamos en un foro que es democracia, Estado de Derecho y Derecho Humano en Venezuela no hay ni democracia ni Derecho Humano ni Estado de Derecho por supuesto el referéndum no lo iban a aceptar nunca ellos han impedido todas las salidas democráticas electorales, pacíficas que ha podido establecer la población para darle una salida a la crisis que tenemos y a la tragedia que viven ¿Qué salida le queda a la oposición? A Venezuela La rebelión cuando toda la salida y además la rebelión en Venezuela no es inconstitucional hay artículos en la constitución que los puso Chávez porque él creía en la rebelión porque él hizo una rebelión y en la constituyente colocaron esos artículos la rebelión en Venezuela está institucionalizada en la constitución y aunque no estuviera institucionalizada la rebelión es un arma que tiene el pueblo en un país cuando se violan todos los derechos cuando es una dictadura cuando no hay ninguna manera en la cual el gobernante está haciendo su trabajo y más bien está haciendo lo contrario a hacer su trabajo Buenas noches